David, contanos un poco en qué consiste este evento que estás organizando junto con los chicos, con tus hijos, que se denomina Downhill, cuáles son las características, cómo se lo puede describir. Bueno, es algo muy especial porque se hace justamente en Córdoba, en nuestras sierras de Córdoba, es un evento natural y se utiliza justamente descenso por gravedad, el cual lo utilizamos todos los que hacemos deportes extremos, y Downhill abarca lo que es los triciclos, que son los drift trikes, los longboard, las patinetas largas, que bajan ya sea acostados, como se denomina launch, o el longboard, que van parados también, son distintas disciplinas dentro del mismo patinaje. Y nosotros que somos el motociclismo, que se hace en montaña y que practicamos mucho en Córdoba, y acá para tener una disciplina similar, pero mucho más conservadora, tranquila, se utiliza el free speed, que son las motocicletas, sin el motor encendido, y se largaría igual que los triciclos, que los longboard, que se utiliza, son 4 kilómetros aproximadamente, en la zona de Copina, desde donde está la bifurcación de los puentes colgantes, donde comienza el camino de tierra, hasta el vado, donde está el río de la suela. Es un evento gratuito para todo el mundo, inclusive los pilotos, o la gente que ya estuvo haciendo este tipo de deportes, va a estar promocionado, es un encuentro, el cual se va a demostrar, cómo funciona, cuánta gente lleva, por eso es que nuestra expectativa está en todo el público, que va a ir justamente allí, y van a ser dos días justamente de este evento, que será el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media, luego retoma a las 14.30, hasta las 17.30. El mismo sábado de la noche, la alargada simbólica, se va a hacer una exhibición en Michoacruz, a la noche, que comienza de 9 de la noche a 22.30. Después de lo que te pasó hace pocos meses, con ese accidente terrible, me imagino volviendo a nacer y volviendo a resurgir, por así decirlo. Sí, uno ha estado siempre con esta ilusión, yo pasé mis 50 años en terapia intensiva, que tuve casi un mes, que nos dimos vuelta justamente por una rotura de goma yendo al sur, a una competencia, hacemos clínica de conducción y competencia, y llevamos gente para el sur, sur, después es bastante amplio nuestro panorama, es muy bonito vivir de lo que a uno realmente le gusta, con la familia, mis padres, mis hijos, sobrinos y la gente que nos acompaña, pero sí, esto surgió de que quería hacer mi festejo de cumpleaños ahí, mi accidente no lo pude hacer, lo pasé en terapia intensiva, ahora organizamos de vuelta, pero se sumó tanta gente y nos dieron tanto apoyo que dijimos, listo, lo aprovechemos para homologarlo, la ayuda de la policía es increíble, de bomberos, de defensa civil, de la municipalidad, no sé, es como que siempre hay trabas porque nadie se quiere meter en este tipo de alternativas, pero hoy es como que han tomado conciencia y dicen, si se hacen todo el mundo, nos apoya la ley 10.661, que eso me lo enseñaron ahí en Córdoba de Deporte, dice, señores, cuenten con nosotros, cuenten con los municipios cercanos y vamos para adelante. David Eli siempre dijo, este evento de motociclismo y combinado ahora con todo lo otro, va a ser un éxito para Córdoba y yo creo que tiene muchas razones, muy amigo David Eli desde acá de la casa.